El mundo que está enfermo Por estos tiempos modernos Por la esperanza que se perdió Por un futuro que nos dice adiós Por el fin de los gobiernos Por quienes hacen de ti un siervo Por el dolor de los que vienen Requiem, por esta civilización que muere Tiempos oscuros, muros de miedo y metal Mafias financiando otra campaña electoral Deudas de capital, bancos que engañan con astucia Familias que beben en un charco de agua sucia Políticos haciendo del terror su propaganda Siendo elegidos, soldados que andan como cibors Niños desaparecidos, madres esperando en vilo Cámaras que giran y vigilan con sigilo Virus fabricados por empresas farmacéuticas Basuras químicas, limpiezas étnicas Pueblos en llamas, mil dramas, bombas humanas Bancartas prohibidas, donde hay escrito no hay mañana Países desangrados por el coltán Víctimas que copan los informes Pero al ser pobres no importan Sueldos que se recortan Impuestos que nos expolian Miradas que odian Islamofobia Nubes tóxicas que caen y nos fumigan desde el cielo Bosques arrasados por cemento y por acero Deshielo, ministros jugando a ser dios Los nazis presentando las noticias en la Fox Excesos de CO2, dos asma Suburbios fantasma Bocas rotas en disturbios por la pasma Hombres que simplemente no quieren hacer el bien Por el final de los días yo grito requiero Por un mundo que está enfermo Por estos tiempos modernos Por la esperanza que se perdió Por un futuro que nos dice adiós Por el fin de los gobiernos Por quienes hacen de ti un siervo Por el dolor de los que vienen Requiem por esta civilización que muere Cuando era niño creía en democracia Y rezaba cada noche en pobreza dando gracia Ignorante es paraíso, la verdad es una selva Cambiando el mundo no es algo que te recomiendan Le dicen al egipcio, rebelión es terrorismo Pero justo cuando perpetrado por imperialismo Imagina las mentiras que te han dicho El negocio en el templo de gobierno es lo mismo Y te matan por interrumpirlo como Jesucristo Esa es la razón que mataron el comunismo No fue para liberar la gente hispana Nunca, solo enriqueció la corporación americana Europea sabes como hacía realizada Porque no has hecho nada, población pacificada Esta economía es como una factoría Y escaparla sin revolución es fantasía Prefiero pelear que estar en una celda Como estudiante puertorriqueño que está en huelga La deuda es esclavitud moderna Pero ninguna dictadura tiene vida eterna Eventualmente la gente se cansa del abuso Y derrotan a políticos que hablan con el gusto Requiem es el fin, pero no el fin del mundo Es el fin del fascismo ¡Nos levantamos juntos! Re, quien, por un mundo que está enfermo Re, quien, por estos tiempos modernos Re, quien, por la esperanza que se perdió Re, quien, por un futuro que nos dice adiós Re, quien, por el fin de los gobiernos Re, quien, por quienes hacen de ti un siervo Re, quien, por el dolor de los que vienen Re, quien, por esta civilización que muere Observo el mundo y veo que libertad perece Y la igualdad solo mengua La tregua de la esclavitud sigue a leguas Linajes que se perpetúan, actúan bajo la cruz Paisajes que sufren en la luz De la filosofía fast food Tiempos oscuros, bulos, cartas con antrax Discursos ridículos, nudos en nuestra garganta Tanta hipocresía, te fías del G14 Y sus teorías del fin de los días en el 2012 Humanos ajenos al roce, amigos del consumo Nadie se conoce porque no se ve entre el humo De las fábricas mecánicas del beneficio Trágicas escenas, entregas del día del juicio Presos del miedo del velo Manda el dinero, el recelo al sincero Crece el agujero, la brecha que nos separa África es vertedero del duelo El acero en tu monedero es el placebo que nos repara Gobiernos que disparan con un clic Esbécimen viviendo el infierno del régimen de Wall Street Te inoculan el amor al capital Sin brujo el animal Requiem por ver el final del nuevo orden mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!